Música Hasta que llegue a este mundo, alegre ha sido mi vida Música No me ha asustado el peligro, es cierto no son mentiras Así curado de espanto, la partera lo decía Música Mi escuadra muy bien pancada y una cerveza en la mano, también tequila del bueno, del caro y del importado Y al loco y a trabancado, me gusta vivir la vida Y al día en que yo me muera, adiós el polvo y tequila Hoy mientras aquí andaremos, hasta que Dios lo decida Música No niego que soy cabrón, parezo de las mujeres Música La que no está suspirando, es la que por mí se muere Ay que chulas son las hembras, yo gozo de sus placeres Música Yo no creo en los sacristanes, ya tengo a mi buena suerte Y no le rezo a los santos, mucho menos a la muerte Porque la tengo segura, el día que el final se llegue Música Y al loco y a trabancado, me gusta vivir la vida Música Y al día en que yo me muera, adiós el polvo y tequila Por mientras aquí andaremos, hasta que Dios lo decida Música Música